Bueno Barranca Bermeja, queremos hacerle una invitación muy especial, los animalistas nos unimos porque nuestros animalitos están muriendo de hambre, necesitamos recolectar en estos tres días de este fin de semana 500 kilos de concentrado de cualquier marca, sea para perritos o sea para gatos somos animalistas independientes, la Junta Protectora de Animales de Barranca Bermeja fundaciones animalistas, las que confiamos en ustedes los barranqueños que nos van a apoyar ¿Cómo podemos hacer para donar? Pueden entrar a la página de Facebook Peluditos con Amor a la página de la Junta Protectora de Animales que está a nombre de Jane Ojea pueden llamar a los teléfonos como el mío, el 312-394-2303 de esta manera nosotros vamos hasta sus hogares y recibimos las donaciones recuerden, al igual que nosotros, ellos también tienen hambre y necesitan de todos ustedes confiamos en ustedes